Hola, en el siguiente tutorial veremos cómo convertir un archivo de powerpoint a un vídeo. Tenemos que tener en cuenta que antes de iniciar el proceso y convertir una ppt a vídeo es necesario que el icono de voz que se genera luego de que el docente ha puesto la narración tenemos que moverlo fuera del cuadro donde aparece la vista de la diapositiva. Una vez que ya está fuera procedemos a dar clic donde dice archivo nos vamos a ir a la opción que indica exportar seleccionamos crear un vídeo y presionamos crear un vídeo elegimos la carpeta donde se va a guardar nuestra publicación y presionamos guardar a partir de ese momento iniciará el proceso de conversión a un vídeo una vez que lo tengamos listo podemos cargar este archivo al drive obviamente nuestro archivo que aparezca en nuestra carpetita de drive va a ser el archivo de powerpoint y el archivo generado en vídeo muchas gracias